No es para nosotros, los caballeros, que nos gusta ver una mujer bonita, que nos gusta disfrutar en casita y decirle a los cuates, ay compadre, ¿cuándo se me hará el milagrito? Pero de verdad, aparte de que es muy bonita, tiene mucho talento, trabaja muchísimo durante todo el año, está trabajando de un lado para otro, además es una linda persona. Recibimos en el fin de semana a una estrella muy bonita que se llama Lorena Herrera. ¡Oh, amame, muy despacito! Ven, tócame, muy despacito, sí, pésame, muy despacito, llámame si quieres que vengo despacito. Solo con una palabra, me llevarías a volar, prendida de tu cintura, me dejaría llevar. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Oh, amame, muy despacito, ven, tócame, muy despacito, Sí, bésame, muy despacito, llámame si quieres que vengo despacito. Sé que el amor no es eterno, que todo debe acabar, pero esta noche es mío y el cielo quiero tocar. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Ven, corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. ¡No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. No pienses más, esta noche será de amor como ninguna. Sí, sí. Oye, amame, muy despacito, ven, tócame, muy despacito, Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que venga despacito Ven corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna No pienses más, esta noche será de amor como ninguna Ven corazón, desnuda mis sentidos, llévame a la luna No pienses más, esta noche será de amor como ninguna Un, ándame muy despacito, ven, tócame muy despacito Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que venga despacito Un, ándame muy despacito, ven, tócame muy despacito Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que venga despacito Sí, bésame muy despacito, llámame si quieres que venga despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!